Renuncio, ya no quiero trabajar Renuncio, ya no quiero trabajar No le haces que mañana no tenga ni pa' tragar Es tan feo ser el trabajo que hasta paga por hacerlo Yo prefiero no comer a seguir en este infierno Renuncio, ya no quiero trabajar Mi esposa me ha dejado y ya no tengo necesidad Ya no, ya no, ya no Desde que el hombre fue enviado y fue traído al mundo Desde que el día he trabajado sin descanso Ni un segundo renuncio Ya no quiero trabajar No le haces que mañana no tenga ni pa' tragar Ya no, 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 ya Que tan feo será el trabajo que hasta pagas por hacerlo Yo prefiero no comer a seguir en ese infierno Renuncio Ya no quiero trabajar No le hace que mañana no tenga ni pa' tragar Renuncio Renuncio Ya no quiero trabajar No le hace que mañana no tenga ni pa' tragar Renuncio 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 Renuncio